Vamos a grabar más de nuestras caras, para que sean el 92% de nuestras caras, 8% de Corea. Estamos esperando el autobús que nos va a llevar al lugar mágico musical. Hace mucho aire y hace mucho frío, pensamos que ya se había acabado el invierno, pero no. ¡Es un engaño! Hay sol y se ve el día todo súper bonito, pero no es un engaño, no le crean a Corea. Este es nuestro autobús especial, y si no han adivinado a dónde va por la ventana que está ahí, es que no saben nada de Corea. Toma dos horas llegar ahí. Nos ven como vestidas más ligeramente que hace una semana, pero no se equivocan. Sí, lo hicimos mal. Creo que todavía debería haber estado con otra chamarra. Este autobús, aparte de ser especial porque va en el Gua, es un autobús especial porque es como el color eléctrico. Yo lo tomé, ¿lo ves? Oh my god. A ver si creo que debería ser el fotógrafo. Estamos aquí el día de hoy remontando desde el autobús. Eléctrico tiene. Ahora si dicen que pueden leer mis labios, vamos a ir a... ¿Adivinaron? Si adivinaron, déjenlo en los comentarios. Aquí abajo. Estoy muy emocionada, hace mucho tiempo que no voy. Yo estoy igual de emocionada. Estoy muy emocionada porque aparte, me gusta mucho ir en el atardecer. A mí también, me gustan los atardeceres donde sea. Y este lugar es... Como muy representativo para ti. La primera vez que vine, fue como la Torre de Milen en París. Así, cuando la vi fue cuando dije, wow. Entonces... No, eso es Real Tower. Ese día que vine a la Torre la primera vez en la vida, fue como... Wow, estoy enamorada. Y me gusta mucho como esa sensación. Te entiendo, hermana, ¿sabes qué? Te entiendo. Me acabas de creer. Estoy, perdóname. Estoy muy feliz por ti porque te entiendo. Porque yo siento lo mismo cada que subo a la Torre y fele en París. Ay, cada que subo como si fueras... He subido la misma cantidad de veces que tú. He subido a esta. ¿Les gusta mi caballo al lado? Me lo pinté porque dicen que les aburren mis locos. Me quedó padre. ¿A poco no? Me quedó bien su cololudo. Ella es mi estilista oficial. Yo soy mi estilista oficial. Yo la verdad siento que todavía está... Como dos rayitas pasadas de rojo. Pero ya en una semana se calma. Hablar el micrófono es lo más padre, la verdad. No tiene nada de sentido, pero es lo más padre. ¿Qué hay? Ya adivinaron, ¿verdad? De este momento a dónde vamos. Estamos subiendo una montaña. Vamos a ir a... Lamsan Tower. Quiero mandar el día de hoy saludos a... Sandra, que a veces ve los videos. A Daniel, que me dijo que ve los videos. A Baby Bro, que ve a veces los videos aunque no entienda. A todos esos amigos que a veces nos ven y nos da mucha vergüenza que nos vean y que nos digan que nos ven. La mamá de María. Hola Dios. Porque me dijo que ella vio nuestros videos. María es una amiga de nosotros, de México. Y quiero mandarles saludos a mi mamá. Porque la extraño mucho. Saludos mamá. Ahí está, ahí está. No se ve, no se ve. Este es el autobús en el que veníamos. Es un autobús especial. Voy a conectar porque es eléctrico, ¿ven? Ustedes querían que les enseñáramos lugares turísticos. Bueno, este es el autobús. Bus eléctrico, dice ahí. Se llama Namsan Tour. Y es el autobús que tienen que tomar para poder venir a la torre. Y ahí está. Estamos aquí transmitiendo desde... Vamos a... Estamos aquí. Y tenemos que subir aquí. Decidimos comprar la bebida caliente antes de... porque hace mucho frío. Ya. Vamos para allá arriba. Pero la verdad me gusta el clima así. Como soleado pero frío. Ah, vámonos rápido porque va a bajar el clima. Nada más que sí se manchó un poco. Sí está muy frío. Ya saben, nos aburren las cosas ordinarias. Tendríamos que subir al revés, como de espaldas. A ver, espaldas vamos a hacer un cambio. Chanchani. Creo que la señora está haciendo un cambio. Ya estamos llegando. Miren, ya estamos llegando. Ah, la clima. Creo que se me está suelte. Ah, ah, ah. I'm in downtown city. ¿Qué más se viene pasando? No quiero ir de espaldas. Ja, ja, ja. Voy a poner aquí música de Rocky. Tun 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 tun. Música 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 ¿A poco no está bonito? Está padre. Música Aparte está súper bonito el día hoy. Música 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 y está padre porque la gente asume que estamos haciendo una grabación profesional no que nuestros vídeos no sean profesionales pero aquí hay una torre efe chiquita no se ve nada por los árboles olviden no vamos a encontrar el que puse con mi opa y el día de hoy venimos a hacerles un vídeo muy especial porque estamos en un lugar que nos han pedido mucho estamos en el día está súper bonito está muy soleado en teoría ya fue el inicio oficial de la primavera pero la verdad es que estamos a menos 7 grados y está haciendo mucho frío y nos equivocamos de outfit y venimos muy frescas pero también yo traigo mi playera de méxico que les voy a enseñar pero traigo una sudadera guardada en mi bolsa espérense voy a usar mi sudadera Gisela se ha congelado todo el tiempo y traía una sudadera guardada oh my god Juan listo es eso de su parte miren qué bonito pega el sol hay otros logran ver la que es la copia de la torre eiffel la ven la ven la ven miren miren lo vieron ustedes no pueden ver pero mis manos están como rojas e hinchadas y mal y creo que me las van a tener que cortar muy pronto porque ya no las siento sweet lord of the está haciendo muchísimo frío por qué hace tanto frío por qué venimos hoy oh vean los candados del amor los pueden ver todos vienen aquí ya saben como to lock down their love para amarrar a sus amores todos es como en méxico los amarres pero aquí en candados en candados aquí es como más padre no entonces por eso double trouble vino a la torre de lanza no trajimos un candado la verdad pero igual sabemos que nuestro amor va a ser por siempre porque venimos a mi mano es como ya no la siento miren traía una sudadera me venía congelando por ustedes para enseñarles mi playera de bex espérense aquí para que hagamos así vamos a sentarnos en esa banca en la banca que está chueca oh la banca chueca solo estoy grabando el espectáculo por eso no saben el frío horrible que hace no sé qué no sé qué sea pero chistosa no sé qué sea pero chistosa me encanta que la gente se nos queda viendo como si fueran de verdad la verdad es que solo les queríamos bueno primero queríamos calentarnos las manos en primer lugar y en segundo queríamos enseñarles aquí que es como un footcurl está padre porque hay como sillas y vanquitas padres y entonces tienen una vista increíble muestrales el letrero de cerveza que se ve ahí me encanta porque la gente nos sonríe como si viera que venimos de televisa ven el río ahí ahí mismo ese es el río jantz ven te voy a seguir grabando con tu micrófono porque quiero ver las reacciones de la gente y yo también la gente reacciona a double trouble con un micrófono está súper chistoso salir con los micrófonos es la mejor idea que se nos ha ocurrido si pueden ver a la gente a nuestro alrededor como todos creen que estamos grabando para ver una cosa de verdad en lo máximo lo máximo fue la niña de allá que estaba así creo que debemos ir ahora a reportar directo desde el atardecer vamos a grabar el atardecer estábamos buscando una lista y entramos a un restaurante fino se nos acabó la cámara tarjeta pero venimos a un restaurante porque afuera tenían un menú entonces ya un menú engañado tengan análisis de rodolfo al rano luego aquí adentro nos dieron un menú muy elegante porque vean donde nos sentaron tenemos como una vista de mi padre que ahorita les enseño pedimos un pastel para compartir porque ya nos habíamos sentado y ya le había tomado el agua los precios de la comida estaban así hasta en 98 mil wones sí o 140 o sea que el promedio de la comida sea 100 dólares discúlpenme es bastante caro esperense y luego pedimos un pedazo de o sea una rebanada de tiramisú que venía en una copa en la foto y vean lo que nos dieron así como como que no sé quién lo cortó parece que ya está mordido pues juro por dios que todavía no lo tocamos chan chan ahí está nuestra view que está bien padre oh my god y salgo con mi mamá I love it ese es el lugar elegante donde comimos y miren oh qué agua qué agua hace muchísimo muchísimo frío bueno pues esto fue todo por el video de hoy esperamos que les haya gustado mucho si fue así ya saben que le tienen que dar like pueden compartirlo con todos sus amigos en las redes sociales así es y recuerden que nos podemos conectar en facebook estamos como Double Trouble en Corea estamos en instagram y también estamos en twitter eso es todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente ¿qué les parece? ¿somos buenas hermanas? ¿nos parecemos? ¿creen que nos parecemos? ¿crees que es de kimchi? los chinos dicen que no nos parecemos pero yo creo que sí yo también digo que no